¡Eh, amigas! Pues ahorita les voy a hacer una actualización en el desarrollo de Gerardito. Gerardito tiene cuatro años y medio. Ahorita mi chaparrito ya puede cepillarse los dientes solito, ya puede comer solo, ya hace todas estas cosas que un niño de su edad debería de hacer. Y si Dios quiere, pues este año ya va a entrar a la escuela. Déjenme pongo en silencio esto para que no haga tanto ruidajo. Ya va a empezar la escuela y lo padre de esto es que ya lo necesita. Cuando se va con sus primos, yo me he dado cuenta de que él habla muchísimo cuando regresa. Así que yo siento que estando en la escuela le va a ayudar en su desarrollo, a tener más vocabulario, a poderse expresar mejor. Así que yo siento que es una gran oportunidad para él, para que aprenda, para que tenga más oportunidades de tener estas conversaciones con otros niños, que le va a enseñar y le va a ayudar. Ahorita su lenguaje es limitado, pero es mucho mejor que hace un año. Ya te diste más palabras, ya trata de comunicarse, no solo por comunicarse, ya trata de platicarte cosas, cosas que pasaron tal vez en su juego, en la tele. Así que es muy importante para mí cuando él trata de hacer estas cosas, seguirle el rollo, seguirle la onda, mirar qué está haciendo, para poder platicar con él y ayudarlo a que tenga el desarrollo de su vocabulario. Pues que sea mejor, en pocas palabras. Una de las preocupaciones que yo tengo cuando entre a la escuela es de que a lo mejor no se va a sentir cómodo, que vaya a llorar de todas estas cosas. Ya saben que le preocupan a uno como mamá, pero gracias a Dios el chaparrito es muy buen niño. Aparte de que es muy buen niño, es bueno para entrar a nuevas situaciones. Al principio le da cosa, pero después de un rato ya como que se integra, le gusta, se emociona y ya no quiere dejarlas. Así que espero que esa va a ser la actitud que él va a tomar con la escuela, que va a querer ir todos los días. Y vamos a ver qué pasa, pero quiero crear este buen ambiente para la escuela, de que va a estar padre, de que va a estar así. Lo que me preocupa es que es muy lindo, es muy lindo. Siento que me lo van a tratar mal otros niños. Porque ya lo he mirado, a veces cuando vamos a citas del doctor, que hay otros niños, que pasa esto, me he dado cuenta que está... It's too nice. Es como que muy amable, como que no pelea y no quiero que pelees en ese punto, pero sí me he dado cuenta como que se deja mucho, así que pobre de mi chaparrito, a ver qué pasa. El baño. Ahorita él ya está completamente educado en lo que es cómo usar el baño, del uno, del dos, hacer pipipopi, no hay problema, casi no tiene accidentes. Uno que otro de vez en cuando que está dormido y que no se levanta, porque está muy dormido, es flojo. Pero de ahí en fuera, él ya prácticamente ya sabe ir al baño solito. Tiene esto de... Nomás lo único que no se sabe limpiar, es para lo único que me habla o le habla a su papá. Pero pues eso es algo que le estoy enseñando. Como ahorita cuando va a hacer popis, le digo, papi, a ver, lo limpio yo. Y ya le digo, a ver papi, límpiate. Así que le doy el papel para que se limpie. Pero es una de las cosas que ocupo enseñarle. Y sobre todo cuando vamos a la calle. Porque los baños de la calle yo siento que se van a... Se van a parecer un poquito más a los que son los de la escuelita. Así que quiero enseñarle todo esto para que no se me asuste cuando esté ahí. O que vaya a tener accidentes y que me hablen a la mitad de la escuela. Y pues quiero hacer todas estas cosas. Una cosa emocionante que ha pasado es que ya come vegetales. ¡Yay! Empezó a comer vegetales hace poquito. Otra de las cosas que se me olvidó mencionarles es que él puede contar del 1 al 5 sin ayuda. Del 1 al 10 de vez en cuando. Cuando no se lo olvida. Y del 1 al 20 con mi ayuda. Pero todo esto lo sabe en inglés. Hemos estado practicando en español. Haciéndolo bilingüe. Pero se siente más orientado a hablarlo en inglés. Así que ya que entré a la escuela. Y que está aprendiendo. Voy a seguirle presionando para que aprenda el español. También hemos estado practicando lo que es el abecedario. Así que pues lo va diciendo junto conmigo. No es que se lo sepa. Pero ahí va poco a poquito repitiéndolo y diciendo y todo. Así que yo pienso que es bien padre verlo hacer todo eso. Le gusta aprender. Le encanta hacer todas estas cosas. También se sabe las formas de las figuras. Se sabe colores. Pero los colores los los voltea. Como el verde y el amarillo. Voltea el amarillo y el verde. Hasta los pone uno por otro. Se lo sabe en inglés. Ya hemos practicado en español. Pero se lo sabe más en inglés. Así que pues vamos a seguir practicando en inglés. Y a la vez lo pongo que practique en español. Para que sepa los dos colores. También lo del otro. Oh, thank you. También el otro color que confunda mucho es blanco y negro. Pero pues son pequeños detallitos que poco a poco voy a ir aprendiendo. Ah, mire ese pedo no es más oscurito. Ah, ya come más vegetales. Come zanahorias, calabazas. Come lo que le des. Pero aún como que no le agrada mucho el sabor. Pero ya de plano no es como antes que... Ah, que se agarraba llorando y atirrando al berrinche por todos lados. Así que es un avance muy padre. De hecho quiero hacer un video de eso. De cómo logré que comiera más vegetales. Porque era... La verdad, mi niño es un... Es un niño muy especial para la comida. No le gusta cualquier cosa. O sea, tiene eso de que texturas, colores, olores... Ah... Al pendiente de su alimentación. Tratar de que coma cosas bien. En eso estamos muy comunicados. De que no muchos dulces a veces. Ah... Pero sí tratamos de que... De que estén las cosas bien. Así que... Ah... Hablando de esto de Gerayu... Toda la situación de que no estamos juntos. Ah... ¿Cómo he notado que está el niño? Yo siento que él está bien. Ah... ¿Es diferente? Claro que sí. No es la misma situación. Ah... Pero me he dado cuenta de que... Está menos estresado. O yo lo siento así. Sí, hay veces que se pone triste porque no está aquí o no está allá. Porque está allá o porque no está aquí. Ah... Pero la verdad... Él es un niño muy feliz. Yo lo miro. Juega. Es cariñoso. Platica. Hace todo lo que un niño de su edad debería de hacer. Ah... Sin contar las limitaciones que tiene. Porque siempre ha tenido problemas del desarrollo. Ah... Pero la verdad no creo que... A este punto... No lo miro que lo haya afectado tanto. Como yo pensé que podría afectarlo. O como a mí me daba miedo que lo afectara. Así que gracias a Dios, mira, todo está bien. Él es feliz. Y pues... Ah... Es algo que hay que agradecerse. Así que... No sé. Le gustan mucho las frutas. Le encantan las frutas. Ahorita, papá. Espérame tantito. Ah... Ahorita le digo a ver que venga. Y... No sé. Es muy bueno. Casi no... No toma jugos. Toma mucha agua. No toma soda. No lo dejo que tome sodas. No. Ah... No me gusta que tome sodas. Y... Ya en un futuro, ya que está más grande. Pero ahorita que está chiquito. No... No creo que necesite sodas. Jugo de vez en cuando. Y se lo rebajo con poquita agua. Porque se me hace muy dulce para él. Así que la mayoría que toma es agua. Últimamente leche. Pero se lo tengo que echar con un poquito de chocolate. Así que también trato de no mucho. Así que toma mucha agua. Ah... Hola. ¿Qué estás haciendo? No. Chepadro. Una de las cosas padres que tenemos aquí. Es que los apartamentos tienen alberca. Así que cada vez que podemos o tenemos una oportunidad. Vamos a la alberca. Y lo estoy tratando de enseñar a nadar. Ah... Creo que está en buena edad para aprender. Ahorita... Ah... Tiene sus flotadores y todo. Pero cuando... Hay veces que no los tiene. Alcanza a flotar poquito. Pero después como que se asusta y se desespera. Así que se pone como en pánico. Pero me he dado cuenta que ahí la lleva. Va aprendiendo poco a poquito. Y pues parece que vamos muy bien. Así que voy a... Mientras estemos aquí. Voy a tratar de seguirle enseñando para que... Pues para que pueda mi chaparrito nadar. Pienso que es una buena oportunidad para él para aprender. Y especialmente ahorita que está pequeñito. Yo aprendí pequeña. Así que siento que sería buena... Buena actividad para él. Y aparte es un buen ejercicio. Y pues... Yo pienso que es todo por esta actualización. Hasta ahorita creo que vamos muy bien. Ah... Le gusta jugar mucho con otros niños. Juega bien con otros niños. Ah... De vez en cuando le entran los celillos ahí. De que se me ve que agarra otro bebé. Entonces sí viene. Pero no es como que no quiera pelear. No es como que quiera a su mami. Ah... Lo que creo que es normal. Porque es hijo único. Ah... Pero... Yo siento que... Mientras haya alguna química con los niños o niñas que lo juegue. Se identifica y juega perfectamente bien. Hasta que le empiezan a pegar o decir cosas. Pero... Él es muy amigable. Le encanta. Es tímido al principio. Pero después como que... Le vale. Así que es algo padre ahí de mi chaparrito. Que sea amigable. Y pues esto es todo por la actualización. Espero que les guste este video. Déjenme saber si les gustaría... No sé. A lo mejor hacerlos cada seis meses. Algo por el estilo. Déjenme comentarios abajo. Ya saben. Manita para arriba. Suscríbanse. Y pues esta fue una sugerencia de una suscriptora. Misaki Covington. Creo que así se pronuncia tu nombre. En el canal de los blogs. Y pues espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse. Le damos manita. Y comentarnos. Y pues ya las voy a dejar. Ahí les voy a poner unos videitos del chaparro. Y pues gracias por vernos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.